Muy buenas tardes a San Bernardo, muy buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes, los invitamos a bailar, a disfrutar, a ver los amigos, buenas tardes a todos. Así comenzamos, así comenzamos, arriba, 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 esos buenos bailarines, nos invitamos a bailar y a disfrutar, a ver los amigos, buenas tardes a todos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que se venga, que se venga esos bailarines. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Tico Apreción. Nos vemos en una cosa, estamos de fiesta, estamos de fiesta. Vamos a seguir poniendo la vida, arriba. Que se venga esos bailarines. ¿Cuántas tardes está de fiesta aquí, señor? Arriba, 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 arriba A ver, esa buena bailarina, esa buena, a ver ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, señor! ¡A los amigos que estén con la bailarina, les invitamos adelante a disfrutar! ¡Eso es! ¡Gookie, șFORE! ¡Y cerró la vuelta, sí señor! ¡Sí señor, sí señor! Eso hermano querido Epa, epa, epa Eso Vamos a sumar, vamos a sumar a la noche Epa Los amigos de Villa Minetti Epa Los amigos de Tostado La gente de La Grolla Ahí se arregó la bailanza Sí señor Y seguimos sumando, seguimos sumando Eso Que la pista se presta para bailar Eso hermano, eso Que hermoso, que hermoso Vamos Disfrutar en esta hermosa tarde Noche ya su señor Vamos a sumar, vamos a sumar Epa Epa Y seguimos, seguimos, seguimos Ole, 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 ole Los amigos del cuadrado Ole Gente de bandera Sí señor A ver cómo vayan los tropiceros Un segundo granote para el fallador ¡Besos! Sí señor Estamos de fiesta Estamos de fiesta ¡Bailamos, bailamos todos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 sí señor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, ve! ¡No, bueno, vaya el amigo ahí con él! ¡Rovete, rovete, rovete! ¡Eso, hermano, querido! ¡Vamos, vamos! ¡Que no se mueva nunca la tradición, papá! ¡Estamos en San Bernardo, sí señor! ¡Eso, hermano, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Eso está armando! ¡Y queremos más parejitas, queremos más parejitas, sí señor! ¡Jole, jole, jole! ¡Y seguimos, 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 seguimos! ¡Y se armó la fiesta, y se armó la fiesta nomás! ¡Vamos todos a bailar, vamos! ¡Eso, hermano! ¡A ver, arriba, 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 arriba! ¡Y lo que pasa en esta ciudad! ¡Y lo que pasa, no puedo entender! ¡Qué pasó! Estoy a punto de mordirse Y ya no encuentro nada para tomar Y como dice Vera Vega ¿Cómo cantas San Bernardo? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Y quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Esa! ¡Vamos a bailar! ¡Esta es una verdadera fiesta! ¡Sí, señor! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Eso, así es! ¡Vamos todos a bailar, vamos! ¡Hagamos la fiesta, hagamos la fiesta! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Con ritmo, con amor! ¡Vamos, Marilá, me está matando! ¡Vamos, gracias a mi lado! ¡No hay otra igual! ¡Y señor! ¡Vamos, dame lo que sea! ¡Vamos, dame lo que sea! ¡Me va a matar! ¡Vamos, dame lo que sea! ¡Así, así, así, así! Una pulvera de maría Cucita buena, es una verdad ¿Qué? La pucera de maría Cucita buena, te vas a matar Eso, gracias Eso, vamos, vamos, vamos Arriba, arriba Eso, hermano, dale, dale, dale Esa verdad se está de fiesta Se mataron el arroyo y el pobre se murió Un besito en el arroyo y el pobre se murió Un besito en el arroyo y el pobre se murió Un besito en el arroyo y el pobre se murió Y yo que no mató todo loco de pelo Eso es lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue quien lo mató? Yo me estaba en el arroyo cuando se murió Que pregunte, que pregunte La maría en el arroyo Y yo, se muerto, no lo cargo No lo cargo, no lo tengo Se muerto, no lo cargo No lo tengo, que el que el que lo mató Se muerto, no lo cargo Yo lo cargo, yo lo cargo Como pasaron el arroyo y el pobre se murió Un besito en el arroyo y el pobre se murió Un besito en el arroyo y el pobre se murió Y como me gusta ni pregunte, la morriguen en el rojo A ese muerto no lo cargo, no lo carga aquel que no A ese muerto no lo carga, no lo carga aquel que no A ese muerto no lo cargo, no lo carga aquel que no A ese no lo cargo Bailamos, bailamos Así, 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 así Sigue, 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 sigue Arriba, yo sé que estás con ganas de bailar Vení, 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 vení Prisa Alimate, alimate, alimate Con una agujita de oro Me descorazonaré Con una agujita de oro Me descorazonaré Y prendiendo en mi pecho Como una rosa Te llevaré Y prendiendo en mi pecho Como una rosa Te llevaré Eso A mover la cinturita, nena Muerzo Muerzo Y que se vaya la tristeza Que se vaya la tristeza Y que venga la alegría Con una agujita de oro Me descorazonaré Con una agujita de oro Te descorazonaré Y prendiendo en mi pecho Como una rosa Te llevaré Y prendiendo en mi pecho Como una rosa Te llevaré Y como dice A ver A ver Para esas damas Que están bailando ahí Arriba 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 Todos 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 Con alegría Con alegría Eso Eso así es Arriba ¡Biense a Bernardo, querido! Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar ¿Cómo lo hice? Mira la luna, que luna, mi luna, que luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, mi luna, que luna, la luna está llenita de amor La noche llena y el amor está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí ¿A dónde, dónde? Estoy escondido pero sé que está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí ¿De qué se esconde? Detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Está ahí, está ahí Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar No te voy a adorar Eso, así Eso, bien movidito, bien movidito Arriba, 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 arriba Y como lo baila, como lo baila Eso, a ver Vení, vení, vení Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, mi luna, que luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, mi luna, que luna, la luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí Está escondido pero él se que está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí ¿De qué se esconden? Detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Y sigue Y esto te dice Arriba, 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 arriba Corazón, estamos de fiesta, estamos de fiesta Y eso San Fernando, así me gusta, así es Bailamos todos, bailamos Yo sé Yo sé Que a vos Que a vos Que hablaron mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo sigo a la luz y mar Que yo no sé amar Que solo sé besar Y que Yo sé Yo sé Que a vos Que a vos Que hablaron mal de mí Que yo Que yo Quiero solo jugar Que yo Soy igual a los demás Y que yo no sé amar Que solo sé besar Hey, tú ¿Qué te piensas del amor? Hey, tú ¿Qué te piensas que soy yo? Hey, tú ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Hey, tú ¿Qué te piensas del amor? Hey, tú ¿Qué te piensas que soy yo? Hey, tú ¿Qué te piensas del amor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Soy bien! ¡Soy equipos, soy equipos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo lo bailamos? Arriba, arriba, arriba ¡Jeje! 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 Ay, me lo echó el más de todo Ay, me lo echó el más de todo Mujer, todo, todo, como hiciste con él Todo, todo, como baste todo Mujer, todo, todo, como hiciste con él Te burlaste de mí, te burlaste de no perderte todo Corazón, pero tu bandida pudo a tu ingenuidad y lo perdiste todo Te burlaste de mí, te burlaste de él y lo perdiste todo Pero tu bandida pudo a tu ingenuidad y lo perdiste todo Corazón, eso es, lo perdiste todo, corazón Abrirme, abrime, abrime, abrime Sigue la fiesta, que siga Acción Que no se detenga, que no se detenga Ay, me lo rebaste todo Todo, todo Ay, me resistía a tu amor Corazón Corazón Todo, todo robaste todo mujer, todo, todo lo hiciste con él. Todo, todo robaste todo mujer, todo, todo lo hiciste con él. Se burlaste de mí, se burlaste de mí y lo perdiste todo Pero tu bandida pudo a tu ingenuidad y lo perdiste todo Se burlaste de mí, se burlaste de mí y lo perdiste todo Pero tu bandida pudo a tu ingenuidad y lo perdiste todo A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y he hecho todo, todo al olvido, y casi es mi corazón De estos rechos momentos, todo, todo, se fueron poco a poco Todo, todo, junto con tu sonrisa, todo, 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 todo Y todos los recuerdos, todo, todo, se fueron poco a poco Todo, 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 todo Y así, como supe adorarte, tuviera que olvidarte, olvidarte a aprender Eso Eso viene el chamamé Eso Arriba, che Sí, señor Ahí el chamamé, ahí el chamamé Arriba 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 Vi Arriba Arriba